Un saludo a todas las personas que están aquí, especialmente a Perla, un abrazo fraternal Perla, en estos días especialmente que estamos cumpliendo ocho años de la desaparición de los jóvenes en la colonia por mando hogar. Precisamente entre el día 6 y el 11 de diciembre se dieron las desapariciones forzadas, cometidas por fuerzas conjuntas de la Policía Estatal de Veracruz y la Marina Armada de México, que detuvieron un grupo de jóvenes acusados falsamente de cometer algunos delitos. Entraron a sus casas con listas en mano, sacándolos delante de sus familiares, sacándolos de su lugar de trabajo a plena luz del día y llevándolos a un lugar que se llama El Penalito, donde muchas personas los vieron allí detenidos. Estos casos de desaparición forzada de personas nos acompañan día a día y nosotros hemos denunciado desde IDEAS la desaparición no solo de Víctor Álvarez Damián, sino de los jóvenes que se encuentran desaparecidos en la colonia por mando hogar. Ocho años después no los hemos podido localizar y vamos a seguir trabajando, haciendo esfuerzos para que estas personas regresen a su hogar y podamos acompañarlos y acompañar la lucha de las madres. Hemos decidido que el día de hoy, 8 de diciembre, estamos haciendo este evento y estamos reconociendo algo que es muy importante y es la labor de las madres como defensoras de derechos humanos. Estas mujeres que un día se encontraban en su hogar, en su lugar de trabajo y de un día para otro se han transformado en luchadoras sociales, han tenido que tocar puertas, han tenido que salir a marchar, han tenido que exigir, se han sentado con las autoridades ministeriales a exigir justicia, exigir que ellas hagan su trabajo y que el Estado mexicano cumpla con su labor de investigar. Por eso el día de hoy, 8 de diciembre, y a puertas de que celebremos el Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos reconocer la labor de las madres, de las mujeres que luchan día a día, que buscan a sus hijos y que nosotros como defensores de derechos humanos también hemos acompañado. Por eso es tan importante que esté aquí en esta mesa la Embajada de Alemania, que ha venido apoyando el trabajo de las organizaciones, que ha venido también dando un reconocimiento a la labor del Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos, y también, evidentemente, al Senado de la República, a la Senadora Celeste Sánchez, que nos ha venido apoyando y con quien hemos discutido este tipo de situaciones y hemos analizado la necesidad de establecer también reformas legales y garantizar el cumplimiento desde el Senado de la Ley General de Víctimas y otras leyes como la Ley General de Desaparición. Igualmente, para terminar, quiero destacar, como siempre, el apoyo constante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Siempre han estado allí apoyando la labor de las y los defensores de derechos humanos, apoyando la exigencia de las víctimas y, recientemente, apoyando la visita del órgano principal de Naciones Unidas, que es el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Acaban de venir a México y hicieron una visita y establecieron algo que ya todos conocemos, 92 mil personas desaparecidas. Más de 50 mil personas que se encuentran aún sin identificar una crisis forense de magnitud terrible, quizás una de las más graves a nivel mundial, con un sistema forense incapaz de identificar a estas personas y, adicionalmente, con un sistema de justicia paralizado que ha garantizado la impugnidad absoluta, donde ninguna persona, ningún funcionario del Estado, ningún militar o ningún policía ha sido condenado por las desapariciones. Quiero cerrar con esto mencionando que hace unos días el exgobernador de Veracruz, el señor Javier Duarte fue, o se mencionó, que estaba siendo investigado por desaparición forzada. Eso nos parece que es una luz en la oscuridad, es una posibilidad de que se juzgue a un gobernador por primera vez en México, una persona que quizás, de acuerdo a los elementos, dio la orden de desaparecer a muchas otras más personas. Y creo que si esto es posible, podemos avanzar en la exigencia de justicia. El gobernador Duarte, como otros gobernadores, como los casos de Nayarit, como de Veracruz, han demostrado que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad. Nosotros hemos insistido que la situación en México es grave, que ha sido grave y que, a pesar de que el gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido la crisis, ha aceptado la situación y ha permitido que las autoridades internacionales vengan a México, creemos que hay que seguir trabajando. Desde aquí, desde la sociedad civil, seguimos insistiendo en que México debe reconocer que existe un patrón generalizado y sistemático de desapariciones forzadas y que debemos actuar en consecuencia. Quiero enviar un saludo desde este espacio, a mis colegas de Ideas, a las y los defensores de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil y un reconocimiento a ellas por su trabajo y especialmente a las madres, a las organizaciones humanitarias, como Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cura y muchas otras instituciones que acompañan la causa de las personas desaparecidas y que día a día estamos insistiendo en que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias nuevamente al Senado de la República y cedo la palabra a mi colega Jesús para que pueda dar sus palabras de cierre. Un abrazo fraternal a Perla nuevamente y a todas las madres que buscan a sus seres queridos y Senadora Celeste Sánchez, muchas gracias a su equipo de trabajo por habernos auspiciado en esta actividad.